Colisionan tu mirada y la mía Y todo está en su sitio Respirarte siempre es aire limpio Lo mejor de la vida Una mirada vale más que un corazón virtual Y la humedad del beso no es para dejarla escapar Estamos faltos de piel, del roce fundamental Yo no sé tú, pero yo Yo te prefiero tocar No emociona este universo De cables sin espejos No me cuentes lo que llevas dentro Con unos y ceros Una mirada vale más que un corazón virtual Y la humedad del beso no es para dejarla escapar Estamos faltos de piel, del roce fundamental Yo no sé tú, pero yo Yo te prefiero tocar Estamos llenos de efectos, delays de humanidad Evolución en reverse Yo no sé tú, pero yo Yo te prefiero tocar Aaaaaah 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 ¡Gracias!